Hijo, a la banca, no quiero que pase lo mismo que el partido anterior Pero, pero, apenas voy llegando, profe ¡Ya dije! ¿Qué le pasa? ¿Qué hice para merecer esto? Ah, ya me acordé, pero pues no la fallé tanto, ¿sí? Hey crack, seguramente alguna vez has pensado que no has cometido tantas fallas en tus partidos Pero sabemos que eso no es cierto Recuerda que un error es un error y ya no tiene remedio ni vuelta atrás Así que para mejorar tu nivel te enseñaré lo que no debes de hacer en tus partidos Si quieres ser titular en tu equipo Bueno amigos, sin más por agregar, empecemos Número 1 Creer que meter gol a unos centímetros de la portería es fácil La mayoría de futbolistas hemos pensado que cuando viene un pase raso cruzado de nuestro compañero Y nos encontramos a nada de la portería sin arquero Será un gol seguro Absolutamente todos la hemos fallado alguna vez Estoy seguro que vas a perder muchas más oportunidades de gol Si te relajas, estás confiado y crees que ya notaste Si el gol lo ves muy fácil, deberás de estar concentrado Mirar siempre el balón Pegarle de la manera más sencilla Y no hacer remates exagerados ya que la fallarás Si el balón viene de manera complicada Y ves que no tienes ningún rival cerca de ti Podrás pararlo y hacer tu definición más certera Ahora, si juegas como defensa y vas a pasar el balón hacia la parte de atrás del campo Tienes que mirar a tu portero y alrededor en el momento exacto en el que vas a dar ese pase No sirve de nada observar y unos segundos después dar el pase Porque en ese momento un jugador del equipo contrario pudiera ponerse vivo Y ahora tu pase hacia atrás se convirtió en uno para el delantero contrario Para no llegar a estos casos, lo mejor es jugar siempre al frente Y si ves que no hay salida, alejar el balón a los costados del campo Para provocar un saque de banda para el equipo contrario Y darle un respiro al partido Número 3 Confundirse con tu compañero de equipo cuando el balón está cerca En el fútbol hay situaciones cuando dos futbolistas del mismo equipo Van al mismo balón Y a veces los dos jugadores piensan que el otro se la va a llevar en el partido La comunicación es fundamental Así que si estás en esta situación en la que tu compañero y tú Van al mismo balón Tienes que hacer lo siguiente Si tú quieres el balón Le dices que la deje hablando alto para que se entiendan ¡Es mía, bro! ¡Es mía! ¡Es mía! Si quieres que tu compañero tenga el balón en posesión Le dices que el balón es suyo ¡Es suya! ¡Es suya! ¡Es suya! ¡Es suya! Si tu compañero tiene duda Debes hacerte responsable y asegurarte De que tu equipo no pierda la posesión del balón ¡Déjala! 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 Número 4 Rematando cuando un compañero está solo Todos conocemos esos jugadores que cuando tienen el balón Les gusta rematar a portería cuando se encuentran cerca de ella Aquí el problema es que estos futbolistas no voltean a ver a su alrededor Y no se dan cuenta que tienen un compañero libre A lo mejor eres un buen atacante Y no andas tan fatal cuando rematas a portería Pero si de verdad quieres ser un gran jugador Debes de alzar tu cara cuando un compañero está en una mejor posición para anotar Y ser un poco más generoso para pasarla Si haces esto, tu equipo te amará Y marcarán más goles de los esperados Ya que su juego será más colectivo Y bueno amigos, hasta aquí hemos terminado el video de hoy ¿Alguna vez has hecho uno de los puntos anteriores? ¿O crees que me faltó uno? Déjalo aquí abajo en los comentarios Para que así todos podamos conocer esos puntos que no debemos realizar Síguenos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido bastante chido que no te puedes perder Cuídate mucho bro Soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo tutorial Bye bye Chau 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 Chau